Muchísimas gracias a la doctora Lara y al comité organizador por la invitación de hablar de un tema en el cual estamos un poco en la frontera, tanto los médicos especialistas en dolor como los neurólogos. A mí me gustó mucho hacer una investigación sobre esto porque en realidad todavía hay muchas necesidades no cubiertas y por eso también agradezco la oportunidad de revisar el tema. Muy bien, si pone la diapositiva, por favor. Bueno, hablaré muy poco de lo que es la esclerosis múltiple, pero creo que es importante para que se entiendan algunos términos básicos que estoy segura ustedes tienen nociones, pero vale la pena repasar algunos puntos importantes, sobre todo para hacer una dimensión del impacto de la enfermedad y por qué todos los médicos debemos de estar sensibilizados de las generalidades y obviamente los aspectos que son particulares de la especialidad en la cual estamos trabajando. Entonces, la esclerosis múltiple es una enfermedad que no es para nada infrecuente y tiene un impacto enorme a nivel de salud pública. De hecho, se considera la primera causa de discapacidad de origen neurológico en adultos jóvenes, únicamente secundario a las secuelas por accidentes automovilísticos e inclusive en países que han hecho buenas campañas para prevención del consumo de alcohol y ahora añado uso de celular en las personas que manejan. La esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad de una persona joven, menor de 50 años. Entonces, esto obviamente tiene un impacto enorme, no solamente desde el punto de vista de discapacidad, sino también desde el punto de vista económico y social, porque estamos hablando de personas que se han de una etapa productiva de la vida. Dos terceras partes de los pacientes con esclerosis múltiple son mujeres y particularmente en este grupo es donde veremos mayores implicaciones del dolor y donde también desgraciadamente estamos viendo un incremento de la incidencia, especialmente en el grupo de adultos entre 20 y 40 años, aunque existen diagnósticos nuevos inclusive desde la edad pediátrica y también hasta un 5% de los pacientes que pudieran iniciar después de los 50 años. La esclerosis múltiple entra en la categoría de enfermedades neurológicas, por supuesto crónicas, en las cuales hay neurodegeneración por pérdida de las funciones neurológicas, pero en realidad lo que es el origen de la enfermedad es la inflamación. Una inflamación que particularmente ataca las capas de mielina del sistema nervioso central que están formadas por células vivas, recuerden llamadas oligodendrocitos. Sin embargo, la afección va mucho más allá del daño a la mielina, porque cuando se dañan las capas de mielina, en realidad lo que queda por debajo es el daño a los cables de las neuronas, a los axones. Y entonces se forman cicatrices o pueden quedar los axones desnudos, entre comillas, que entonces son muy susceptibles al daño oxidativo, inflamatorio y mueren las neuronas. Entonces, la esclerosis múltiple por eso es una enfermedad también neurodegenerativa. En pacientes jóvenes, que generalmente son los que tienen menos tiempo de evolución, hay cierta capacidad de recuperación, es decir, de remielinización y de recuperación clínica. Sin embargo, conforme se acumulan las lesiones, es tal el grado de neurodegeneración, que por esto la esclerosis múltiple es una enfermedad que clásicamente, si no se trata, es una enfermedad irreversible y progresiva. Se le llama esclerosis múltiple porque en los estudios histopatológicos se encuentran cicatrices o zonas de esclerosis en múltiples zonas del sistema nervioso central, siendo las más características alrededor de los ventrículos, que corresponde al cuerpo calloso, que es una estructura muy densa en fibras de sustancia blanca altamente mielinizadas, en el nervio óptico, en la médula espinal, tallo cerebral, e inclusive también adyacentes o dentro de la corteza cerebral, que antes no sé, clasificaba como una enfermedad que pudiera afectar también la sustancia gris. Y entonces lo que pasa es que al haber inflamación en estas topografías, pues se presentan eventos clínicos a los cuales llamamos brotes, en los cuales un paciente pasa de tener un estado basal, generalmente normal, porque muchas personas son sanas cuando inicia la esclerosis múltiple, y dependiendo de dónde caiga la lesión, será el síntoma, el brote clínico que tenga. Puede ser un síndrome de tallo cerebral, un síndrome cerebeloso, un síndrome piramidal, un síndrome medular, una neuritis óptica. Muchos pacientes tienen cierta capacidad de controlar el episodio y entonces mejoran clínicamente a lo que se le ha llamado remisión. Sin embargo, la remisión en realidad nunca existe, porque siempre se están acumulando lesiones, aunque el paciente tenga episodios largos de estabilidad clínica. En los estudios de historia natural de la enfermedad, se sabe que conforme se acumulen los brotes, cada vez va a ser menor la probabilidad de que el paciente remita, es decir, siempre va a ir quedando con signos y síntomas residuales, y eso tarde o temprano lo lleva a una etapa en la cual se acumula la discapacidad, que se le llama esclerosis múltiple secundaria progresiva. La discapacidad, los neurólogos generalmente la medimos en el contexto de pacientes que tienen limitación para la movilidad, es decir, que no caminan ya de manera autónoma, usan un auxiliar para la marcha, pero inclusive la podemos ver desde etapas más tempranas con pacientes que ya caminan menos de 500 metros sin pararse a descansar, o que empiezan a limitar las actividades que hacen, aunque no tengan una restricción específica de metros, o aunque no usen bastón. Muchos pacientes, inclusive antes de usar un auxiliar para la marcha, en realidad lo que tienen es menor desempeño físico o caídas, pero no saben o nadie les ha dicho o se resisten a usar un auxiliar para la marcha. Eso ha sido lo que clásicamente se sabe de la esclerosis múltiple, y también desgraciadamente existe un fenotipo de la enfermedad en la cual desde el inicio se presenta esta progresión gradual, que se le llama esclerosis múltiple primaria progresiva, que es un fenotipo que tiene menos inflamación y mucha más neurodegeneración. Y esto es importante entenderlo para saber en qué contexto se presentan, qué tipo de síntomas, y sobre todo para entender cómo conforme se acumulen las lesiones, tengan o no recaídas los pacientes, tarde o temprano va a haber una acumulación de problemas neurológicos. Entonces, aquí podríamos tener un paciente que en junio de 2017 tuvo una neuritis óptica, y eso le puede dejar, por ejemplo, cierta sensibilidad a la luz, particularmente si hace calor, puede sentir que baja la visión, y quizá el próximo año tenga algún problema, por ejemplo, de la fuerza de una pierna. Pero si dejamos que avance la enfermedad, pues es una enfermedad en la cual se acumulan síntomas, de ahí también el nombre esclerosis múltiple, de manera sorprendente, y de hecho la esclerosis múltiple es una de las enfermedades más sintomáticas en la neurología. El síntoma más común, generalmente conforme avanza la enfermedad, es la fatiga, pero vean, por ejemplo, cómo el dolor crónico está presente en más de la mitad de los pacientes. Hablaremos un poco o mucho de las diversas causas del dolor en esta enfermedad, pero vean cómo hay una explosión de síntomas, generalmente conforme avanza la enfermedad. Es decir, un paciente de reciente diagnóstico de esclerosis múltiple, puede tener antecedentes exclusivamente de un mareo que ya remitió, pero en la prevalencia se pueden presentar todas estas manifestaciones. Lo más marcado que nos mide en la discapacidad a los neurólogos son las alteraciones de la marcha. Nos hemos hecho un poco más sensibles para identificar la discapacidad cognitiva o las alteraciones del control de los esfínteres y el dolor, vean cómo también tiene porcentajes muy importantes. En este sentido, al haber tantos síntomas y la discapacidad, pues obviamente esta es una enfermedad que tiene un alto impacto y además recordemos el lugar que ocupa entre las causas de discapacidad. Ya vimos, la mayoría de las causas de discapacidad son físicas y cognitivas, pero también nos da discapacidad los trastornos del ánimo, la incontinencia y el dolor crónico. Y esto, pues a nivel social, tiene un impacto muy impresionante, por lo cual países de muy alta prevalencia, por ejemplo Canadá o los países escandinavos, pues le han puesto mucha atención al control óptimo, no sólo de la enfermedad, sino también de los síntomas. Ya entrando al tema particular de dolor, pues vimos que es un problema desgraciadamente muy frecuente, más de la mitad de los pacientes lo reportan, que generalmente progresa conforme justo la enfermedad va avanzando y el tipo más frecuente de dolor es dolor neuropatólico, en este estudio lo reportaron hasta el 28% de los pacientes estudiados. Recordemos que estamos hablando aquí de una enfermedad del sistema nervioso central. Entonces, los mecanismos por los cuales pudiera generarse dolor son muy diversos. Eso quedó un poco chiquito, pero dentro de los procesos de nocicepción, si bien sabemos que las fibras principalmente encargadas de la percepción del dolor son fibras del sistema nervioso periférico y que tienen nula o muy poca mielina, en esta enfermedad que están afectadas las fibras mielinizadas, en realidad los procesos patológicos tienen que ver más con los procesos de nocicepción y la neuromodulación en el sistema nervioso central. En la esclerosis múltiple es muy raro, de hecho se considera un tema muy controversial si existe desmilenización en el sistema nervioso periférico. Entonces, los procesos son centrales, en los cuales está alterada la neuromodulación, hay una facilitación de la percepción del dolor, hay fenómenos de potenciación a largo plazo, hay disfunción de las vías inhibitorias eferentes centrales y también hay procesos de neuroinflamación que pueden afectar estructuras directamente sensibles al dolor, como pudiera ser el ganglio de la raíz dorsal. Además, como veremos más adelante, hay mecanismos de dolor no susceptivo por daño directo al tejido en algunos de las complicaciones de los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, es un fenómeno muy complejo, pero esto sin duda explica por qué la gran mayoría de los pacientes tienen dolor crónico y por qué en muchos contextos pudiera ser de difícil tratamiento. En esta diapositiva les muestro aquí el impacto que esto tiene en la calidad de vida de los pacientes. Vean, es un estudio de 2005. Se analizaron puntajes en escalas de calidad de vida en hombres y mujeres y recuerden que esta escala SF36 tiene un rubro que tiene que ver con la percepción de dolor corporal. Esto es la columna blanca, son los pacientes con esclerosis múltiple y la negra es la población general. Y vean cómo todos los pacientes estudiados, tanto pacientes y controles, tenían puntajes relativamente alterados en estas escalas, pero particularmente en las mujeres se registró una menor calidad de vida desde el punto de vista de percepción de dolor en mujeres con esclerosis múltiple. En este otro estudio, que volveremos más adelante, de hecho a ambos, se hizo una valoración longitudinal de cómo se comportaba el dolor a lo largo de la evolución de los pacientes con esclerosis múltiple y por ejemplo, se vio que la localización más frecuente era dolor en los miembros inferiores. Ahorita hablaremos de algunas explicaciones de eso y esto se iba incrementando conforme avanzaba la enfermedad. Si ya entendimos cómo es que progresa la esclerosis múltiple, pues pudiéramos entender algunas de estas explicaciones. Se analizó también qué tan intenso era el dolor y se vio que en general los porcentajes que tienen dolor severo, muy severo, el peor dolor imaginable generalmente, iban incrementándose conforme aunque incrementaban los años de seguimiento, aunque había un porcentaje relativamente estable de pacientes que siempre tenían un dolor leve. Y por último, aquí vemos los tipos de dolor que se clasificaron, siendo los más frecuentes alteraciones de tipo neuropático, disestesias, dolor nociceptivo, la neuralgia del trigémino, dolores por espasmos tónicos o dolor lumbar que tiene muchos orígenes y también cefalea crónica. Entonces vean cómo es en realidad un síndrome, muy complejo todo el abordaje del dolor en los pacientes con esclerosis múltiple. De hecho, en este estudio, al cual le hicimos mención previamente, se vio que en los pacientes con esclerosis múltiple, bueno, frecuentemente había dolor similar a lo que padecen las personas que tienen artritis reumatoide u osteoartritis y que de hecho en este estudio fue más frecuente el dolor de tipo no neuropático. Algunas de las causas entonces de dolor en esclerosis múltiple, eso como en toda la población, son dolor lumbar, cervicalgia, que puede ser por alteraciones posturales mecánicas, pero también por mecanismos neuropáticos, como veremos más adelante, dolor estertricular, particularmente en pacientes que tienen alteración de la marcha y empiezan entonces a tener, pues, compensaciones anormales y se lesionan las articulaciones, particularmente en pacientes más jóvenes, cefaleas crónicas, que hay también controversias sobre si se asocia a esclerosis múltiple o simplemente, pues, es el grupo de población que habitualmente tiene migraña y otras cefaleas crónicas, disestesias, alodinia, dolor neuropático, eso sí, por lesiones generalmente medulares, la neuralgia del trigémino, que es una de las causas más frecuentes, la esclerosis múltiple, y dolor abdominal crónico, sobre todo pacientes que tengan problemas para el control de esfínteres. Entonces, vemos en esta diapositiva que, pues, muchas regiones del cuerpo pueden tener dolor, particularmente por síntomas de esclerosis múltiple. En agudo, podríamos ver pacientes que tengan dolor de cabeza en la movilización de los ojos. En el caso de neuritis óptica, veremos un ejemplo más adelante. Ya hablamos de estos dos. Dos, el dolor cervical, que como les mencioné, puede ser mecánico, pero también hay un síndrome clásico, me voy a adelantar, que es el signo, síntoma del hermit, que sucede cuando un paciente tiene lesiones en la médula cervical, particularmente si están inflamadas, y al flexionar el cuello tiene una sensación tipo toque eléctrico, que de hecho lo clásico es que se irradie hacia el dorso o hacia las piernas. Es un signo porque es algo que nos enseñan a explorar en los pacientes, pero algunos pacientes lo refieren como síntoma, de manera espontánea se dan cuenta. Dolor en los sitios de inyección, en pacientes que usan modificadores de la enfermedad, medicamentos que se inyectan de manera subcutánea o intramuscular, de forma crónica, eso es un problema para el apego a los tratamientos, particularmente si hacen reacciones en los sitios de inyección. Un síndrome muy interesante de dolor neuropático que se ve más frecuentemente en pacientes con lesiones medulares, me voy a adelantar para enseñarles una fotografía que se le ha llamado así el MS-Hug, como un abrazo, una sensación pues de una banda opresiva que aprieta, valga la redundancia, y arde en las zonas donde están las lesiones medulares, que es algo de lo que casi no se hablaba previamente, pero sí es un síntoma muy frecuente, tanto en agudo como secuelas de lesiones medulares. Recordemos, al ser una enfermedad del sistema nervioso central, puede haber síndrome de motoneurona superior y entonces vamos a tener espasticidad y eso duele, particularmente cuando no está bien tratada y se generan contracturas. Ya hablamos del estreñimiento, dolor lumbar, espasmos tónicos. El paciente, por ejemplo, cuando se estira, tiene un movimiento involuntario en el cual se flexiona las piernas y tiene un dolor muy súbito, y dolores osteoarticulares, como ya se había visto. Entonces, bueno, en esta tabla, que ya yo lo mencioné, pero este artículo creo que está muy interesante porque desglosa desde el punto de vista fisiopatológico y clínico, pues algunas de las explicaciones más frecuentes de los tipos de dolor en esclerosis múltiple. Y les presento un caso clínico, un hombre de 31 años, que vino por dolor en el ojo derecho, que se exacerba con los movimientos oculares hacia los lados. Ya después notó disminución de la agudeza visual en el ojo derecho, que se corroboró de manera objetiva, además de algunos signos de alteración de la función del nervio óptico y se hace una resonancia magnética y tiene lesiones desmielinizantes periventriculares, supra e infratentoriales, con lo cual sospechamos en esclerosis múltiple del tipo brote-remisión, o sea, está en una recaída actualmente. Este es un contexto clínico clásico y no es raro que los pacientes antes del problema visual, en los días previos, porque generalmente eso evoluciona a lo largo de días, no semanas, hayan consultado por dolor de cabeza que se exacerba con los movimientos de los ojos. Y a veces nos pasa al revés. El paciente que ya sabe que tiene esclerosis múltiple, le duele la región frontal y viene corriendo urgencias porque cree que tiene un brote. Entonces, bueno, es un síndrome común, doloroso, agudo, que se explica por inflamación directa del nervio óptico. Este es otro ejemplo, una mujer joven, vean cómo son la mayoría de los pacientes que inician. Esta paciente empezó con alteraciones de la sensibilidad en la pierna derecha que a lo largo de cinco días ya la motivaron a consultar. La encontramos con alteración de los reflejos de manera generalizada y tiene una sensibilidad exacerbada al dolor en esa misma extremidad. Si bien no identificamos un nivel claro para hacer un diagnóstico topográfico, pues si está afectada solamente una pierna debemos de pensar una lesión chiquita en la médula espinal que efectivamente tenía, además de lesiones clásicas periventriculares en el cerebro, con lo cual también se hizo el diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, algunos síndromes dolorosos agudos nos pueden motivar a hacer el diagnóstico. La mayoría de los pacientes sin embargo presentan dolor como complicaciones muy diversas de manifestaciones de la enfermedad. Particularmente vamos a ver el dolor en los pacientes que tienen ya progresión de la discapacidad que quedamos que eso se mide por las alteraciones de la marcha. Siendo lo más común, repito, los dolores de tipo lumbalgia mecánica, espasmos, alteraciones de las rodillas, complicaciones de la espasticidad o conforme el paciente empieza a cansarse porque ese es un fenómeno frecuente, sobre todo si hace calor, empiezan a caminar tan mal que ya después les duele todo, los pies, los tobillos, las rodillas y eso también los limita muchísimo en su desempeño físico. Vean, por ejemplo, esta resonancia magnética de columna torácica de un paciente con esclerosis múltiple progresiva. Tiene alteración de la postura, está muy encorvado, piensen que es un adulto de 25 años, tiene cambios degenerativos en los discos, de hecho tiene protrusiones discales y de hecho tiene escoliosis, de hecho es muy interesante porque estos signos radiológicos nos indican la progresión, obviamente por debilidad y alteraciones mecánicas y posturales. Les voy a presentar otro caso de dolor de espalda, esta es una mujer que conocimos hace unos 5 años en la clínica de esclerosis múltiple, tenía 62 años en ese momento con un tabaquismo muy intenso de larga evolución, una antecedente de inyección de polímeros en glúteos con fines estéticos aunque no le hizo una enfermedad por adyuvantes muy grave, se controló relativamente rápido, por eso llegó al hospital y depresión y ansiedad de larga evolución. Esta paciente llevaba años estudiándose en la consulta, fue antes de llegar a neurología por dolor de espalda y a la última nota de hecho de neurocirugía la refirieron como con dolor neuropático de difícil control que había recibido antiinflamatorios, gabapentina y pregabalina y lo que decía la paciente es que tenía una sensación ardorosa posterior en banda en la región dorsal parecido a esto del abrazo esclerosis múltipla aunque ella lo tenía solo en la parte posterior. Al neurocirujano le llamó la atención que pues realmente si bien su columna lumbar tenía algunos cambios neurodegenerativos pues no era suficiente como para justificar un procedimiento invasivo y mucho menos para explicar un dolor en una banda torácica intermedia y acertadamente pues refirió mejor a la paciente a neurología y nosotros en realidad tuvimos mucha suerte porque la paciente ya llegó no solamente con esta resonancia del rumbo sacra sino también con una resonancia de columna torácica que no sabemos quién la pidió parecía que si le habían hecho un poquito de caso de la localización del dolor y vean cómo tiene una lesión hiperintensa en la médula torácica que de hecho abarca más de la mitad del diámetro de la médula y estos sí son los que pueden dar estos síndromes neuropáticos dorsales que nosotros interrogamos al igual que el neurocirujano y buscamos otros síntomas la paciente refería mucha fatiga el dolor y la fatiga empeoraban si hacía calor y además buscando otros síntomas de una enfermedad desmielinizante nos dijo que a los 26 años hace más de 30 años había tenido un episodio que nos pareció sugestivo de una neuritis óptica que remitió de manera espontánea sin tratamiento entonces se hizo una resonancia magnética de cerebro donde encontramos lesiones clásicas de esclerosis múltiple desde el punto de vista de la clasificación de esclerosis múltiple un paciente que pasan más de 30 años y solamente tiene dos recaídas y que no tiene una limitación de la fuerza del equilibrio o de la vista se clasificaba antes como esclerosis múltiple benigna y había indicación de esos pacientes ni les hagas nada pero esta paciente nos decía bueno mi calidad de vida es pésima porque yo vivo con dolor de hecho hay veces que no puedo ni vestir hay posiciones que evito entonces ese término de benigna de hecho pues cada vez se cuestiona más porque un síntoma así de incapacitante obviamente no es nada benigno y esa fue la justificación para esta paciente a pesar de tener muy poca actividad de la enfermedad para que si recibiera un tratamiento inmunológico crónico con el fin de detener la enfermedad además de obviamente una optimización del manejo médico el tratamiento del dolor en esclerosis múltiple es parte muy importante del manejo integral de los pacientes nosotros los neurólogos nos enfocamos muchísimo a lo que se llama el tratamiento crónico modificador de la enfermedad que son medicamentos inmunomoduladores o inmunosupresores que por su uso continuo buscan prevenir actividad de la enfermedad cuando llegan los pacientes a urgencias o en la consulta con una recaída les damos esteroides tratamos los brotes pero el tratamiento de los síntomas es muy importante entonces y muchas veces yo siento que falla en la consulta de neurología nos han enseñado mucho que debemos de tratar a los pacientes oportunamente con el fin de disminuir el riesgo de progresión de la discapacidad pero finalmente lo que más importa para mejorar la calidad de vida de los pacientes es mejorar sus síntomas y es aquí donde yo les decía al principio que hay un poco una discrepancia entre lo que nos enfocamos mucho en neurología y lo que deberíamos de hacer y esa discrepancia también la vemos en el día a día a la consulta los pacientes llegan pidiendo bueno yo el médico se fija mucho yo quiero prevenir actividad de la enfermedad que no aparezcan brotes que no empieva la resonancia magnética y el paciente lo único que quiere es sentirse mejor al paciente no le interesa en este momento quizá lo que le va a pasar dentro de 20 o 30 años entonces tenemos que poner sin duda más atención al tratamiento sintomático en esclerosis múltiple de hecho me gustó mucho este estudio se publicó en 2015 que se analizaron las cosas que buscaban los pacientes con esclerosis múltiple en redes sociales y de lo que más buscaban era sobre los síntomas no tanto de lo que nosotros siempre hablamos que es el diagnóstico o los tratamientos esto pudiera explicarse porque quizá estas necesidades se cubrieron con la consulta del neurólogo y estas no y también obviamente buscan otras cosas que no hablamos mucho como son tratamientos alternativos incluyendo los canadinoides que bueno es un tema amplísimo sobre todo en este bueno no sobre todo pero también en esclerosis múltiple de hecho en este estudio que ya habíamos hecho referencia de 2005 en ese estudio el 68% de los pacientes con esclerosis múltiple dijeron que habían percibido dolor en el último mes y apenas una cuarta parte de ellos habían recibido tratamiento y esto obviamente se veía más frecuentemente en los pacientes que recuerden tenían menores puntajes en las escalas de calidad de vida este es un estudio más reciente también escandinavo que son los estudios grandes que tenemos de cortes en esclerosis múltiple y vean cómo el dolor está situado dentro de los primeros síntomas de la enfermedad y estos son los porcentajes de pacientes que tenían tratamiento tratamiento farmacológico solamente el 47% de los pacientes no farmacológico 10% y una combinación 3.5% de los pacientes y hay algunos estudios que nos hablan de los medicamentos que frecuentemente se utilizan en 2005 se hacía referencia a estos pero en un porcentaje muy alto de los pacientes no tenían un tratamiento que quizá es frecuente en pacientes con dolor crónico que es la combinación de neuromoduladores analgésicos opioides etcétera de hecho la minoría de los pacientes tenían este tipo de tratamientos la gran mayoría de ellos tratados exclusivamente con antiinflamatorios analgésicos comunes analgésicos más potentes como opioides en un porcentaje muy bajo y neuromoduladores en un porcentaje bajísimo y relajantes musculares en un 20% y sabemos que algunos de los problemas de dolor crónico son de origen osteomuscular y el 20% con tratamiento no farmacológico como acupuntura masajes fisioterapia o terapias con quiropráctico hago contraste con este estudio de 12 años después 2017 pero nuevamente vean los porcentajes yo diría bastante bajos de medicamentos para un control óptimo para pacientes con dolor crónico neuropático moderado a severo quizá hubo un incremento en este estudio al menos un poquito mayor uso de neuromoduladores pero sigue siendo me parece muy bajo y de hecho en este mismo estudio se vio que los pacientes con el paso del tiempo a pesar de que seguían con dolor iban ya menos a la consulta en el seguimiento los pacientes tenían más demandas de recursos de salud pero ya iban menos al médico y mucho menos al neurólogo y esto muchas veces lo vemos por justo esta situación de expectativas no cumplidas en que el paciente no siente que se mejora su calidad de vida el neurólogo se limita a decir mire va muy bien su resonancia magnética está igual me ha tenido brotes perfecto y el paciente la pasa mal todos los días entonces dice para qué para qué voy además es un gasto es un problema desplazarme hasta el hospital etcétera y muy poco frecuente menos del 5% de los pacientes tenían consultas de rehabilitación y pues sí este muy llamativo de algología de cuidados crónicos del dolor muy subutilizado en países que en teoría pues son sistemas de salud que tienen una cobertura muy amplia barreras para el manejo de los analgésicos los pacientes tenían miedo al uso de ellos o tenían efectos secundarios pero vean como yo creo que la mayor barrera es simplemente pues ya no seguían buscando atención y no eran referidos a las clínicas de especialidad para el manejo del dolor crónico además de factores del ambiente como yo les decía acudir al hospital es un problema en pacientes con discapacidad y el deterioro cognitivo y muchos pacientes piensan como pasa en todas las enfermedades que generan dolor crónico pues que es normal estar así bueno sin duda por todos estos motivos la esclerosis múltiple es una enfermedad que puede ser muy grave ya vimos que genera discapacidad física pero esto va mucho más allá de las alteraciones del movimiento de las alteraciones cognitivas que de por sí ha costado trabajo a los neurólogos sensibilizarnos en esto sino también en los síntomas que afectan la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple y esto es más frecuente conforme avance la enfermedad si bien se ha hecho un gran esfuerzo porque los pacientes tengan un control temprano de la enfermedad y que se modifica la historia natural de la enfermedad todavía vamos a seguir viendo pacientes con esclerosis múltiple progresiva por muchos años particularmente en países o en hospitales como el nuestro que no todos los pacientes tienen un acceso óptimo a las terapias que pudieran frenar la progresión de la discapacidad y por lo mismo pues tenemos que ser muy sensibles a que nuestros pacientes van a tener síntomas que debemos de preguntarles hacerles caso y atender los síntomas entonces pues les agradezco muchísimo su atención estoy segura de que se deben de enfrentar a pacientes con esclerosis múltiple y bueno no sé si tuvieran alguna pregunta tenemos creo un poquito de tiempo muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!